Por incumplimiento a las leyes que les arregen otras 100 asociaciones y fundaciones, les fue cancelada su personalidad jurídica este jueves en el Parlamento Nacional. Artículo 1. Cancélase la personalidad jurídica de 100 organismos sin fines de lucro detallados en el anexo del presente decreto legislativo y que es parte integrante de este mismo decreto. Estas asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, entre ellas de duración indefinida y otras a plazo cierto y determinado con domicilio especificado para cada una de ellas, en el detalle contenido en el anexo del presente decreto. Artículo 1. La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación debe proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones y fundaciones, contenidas en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno, debiendo poner en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal por medio de notificación escrita u otro medio físico o electrónico requiriéndoles que se presenten para la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de esta y demás documentos que requiera la autoridad. También debe notificar al resto de las autoridades relacionadas sobre la cancelación de estos organismos sin fines de lucro. Estas ONG se les canceló su personalidad con 75 votos a favor. Destino de bienes y acciones. Los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, fundaciones, tendrán el destino previsto en la ley de la materia. La iniciativa de cancelación fue enviada por el diputado Filiberto Rodríguez. Noticias 12, Darlen Tellez.